Cuando llevamos cierto ordenamiento que se está dando con relación a la ciencia y al capitalismo, asistimos a ciertos efectos de este orden que parece constituir una forma de lo público. Una forma de lo público. La ciencia en su programa se propone excluir a sujetos. El capitalismo en su programa se propone excluir la castración. Y el psicoanálisis se ha propuesto desde el inicio en su programa hacerse cargo de los efectos residuales de esa ilusión. Por eso, compañeros y compañeras, acaba una proclama. No se inquieten si el psicoanálisis es milipendiado, rechazado, acusado de lo inútil, dado casi por muerto, como cada tanto se publica en algún matutino. Lean quién financia el aviso y van a ver que es algún emprendimiento neurocognitivo. que es el que paga la vida diciendo que el análisis está por morir. Tengan por seguro que esos lugares donde la marginalidad, el rechazo, el residuo y la inutilidad son los lugares en los cuales el psicoanálisis florece. Nada más. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!